Y el director general de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dio a conocer los primeros resultados del trabajo operativo que han desarrollado las Fuerzas Especializadas de Reacción en la primera semana de funcionamiento. Cotto destacó las acciones en contra de la delincuencia y las incautaciones realizadas por las cuadrillas combinadas de la PNC y la Fuerza Armada. Ha incautado un fusil checo, una escopeta 12 milímetros, un revólver 38, 11 teléfonos celulares, 51 porciones de marihuana, ha capturado a un total de 23 pandilleros y en el cantón Los Llanitos de Lo Vasco se tuvo un intercambio de disparos donde dos sujetos perdieron la vida. Se informó que hasta el momento son 12 áreas geográficas del país que han sido incursionadas y mantienen presencia de la FEIS para garantizar la seguridad de los habitantes.